bueno amigos en esta oportunidad te traigo esta excelente aplicación para descargar vídeos de facebook la aplicación ya por nombre hd vídeo dólar for facebook la aplicación se la dejaré aquí en la descripción del vídeo totalmente gratis modificada sin anuncios y con todas las compras integradas totalmente gratis entramos en la aplicación por primera vez ustedes tienen que iniciar sesión de su cuenta de facebook dentro de la aplicación por ahí ustedes le dan en la opción de browser facebook como pueden ver ya yo inicié una vez que ustedes hayan ya iniciado sesión en la aplicación con su cuenta de facebook pueden minimizar la aplicación y entrarse a la aplicación oficial de facebook buscar es buscar el vídeo que ustedes quieran descargar y guardar en su galería en mi caso voy a descargar éste le das en la opción de compartir luego le das en la opción de copiar enlace les repito compartir copiar enlace minimizas la aplicación de facebook te entras nuevamente a la aplicación de descargas aquí vas a pegar el link automáticamente al tocar en el recuadro la aplicación te detecta el link del vídeo en facebook en esta opción vas a darle en el cuadro rojo quedarse ahí seguido la aplicación es rápida como pueden ver aquí cargó le dan aquí en la flecha que está apuntando hacia abajo con el círculo rojo y aquí te va a marcar todos los vídeos y es cuestión de que sólo le toques en la flecha blanca que está en la parte superior izquierda tocas ahí para descargar el vídeo aquí te da dos opciones descargar download sd y la opción de descargarla en diferentes calidades en hd en sd en mi caso lo voy a directamente en download aquí te da la opción para renombrar el vídeo en mi caso lo dejaré así y le das en download una vez le das en download la aplicación te estará descargando el vídeo y como puedes observar es súper rápido la aplicación es súper rápida para descargar los vídeos y como puedes ver ahí el vídeo ya está descargado entró en él para reproducirlo como pueden ver ya aquí lo descargó para estar más seguro nos vamos a la aplicación de vídeo buscamos la carpeta y aquí pueden ver que me descargó el vídeo bueno amigos esto es todo espero que les haya gustado el vídeo y nos vemos en la próxima